¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, tenemos a España-Georgia. Ya tenéis los vídeos que he hecho de los pronósticos, porcentajes de los partidos, incluso el camino posible hasta la posible final, que luego ya haremos otro cuando pasen los octavos. Pero vamos a analizar en profundidad la previa de lo que puede ser este España-Georgia. El domingo a las 9. Voy a comentar el partido en cope. Estas son dos de las tres grandes estrellas georgianas. Mikautazze, el mejor delantero del torneo hasta ahora. Ahora, Baratskelia, la gran estrella de Georgia, por supuesto. Y Mamardasvili, el mejor portero hasta ahora de la Eurocopa. Georgia está en octavos. Es sorprendente que Georgia esté en octavos. Vamos a analizar en profundidad la selección de Georgia. Pero lo que sí quiero decir, amigos de Mundo Maldini, es que el partido... A ver, es un rival que yo creo que tiene una serie de características, siendo España muy favorita, y voy a explicar el porqué. Luego vamos a ir al campito, vamos a analizar con el informe Wisecout, siendo España para mí muy favorita. Tiene una serie de características, Georgia, y las vamos a explicar, que pueden hacer que sea un rival bastante más complicado que otros posibles rivales de octavos de final. Eso es lo que creo. Y vamos a hacer una cosa también, porque se está recordando mucho el 1-7 de hace poco en Tiflis. Vamos a comparar cómo este equipo de Georgia no tiene nada que ver con lo que era aquel equipo. Entre otras cosas, desde el punto de vista incluso táctico. Vamos a analizar el tema de la selección española, pero de Georgia, quiero decir que está teniendo al mejor portero del torneo, Bamardasvili, y al mejor delantero del torneo, que es Mikautatse. Eso es una realidad. Lo que pasa es que ahora llega el momento de los jugadores de más peso, y eso, lógicamente, los tiene España, que es superior, sí. Vamos a analizar muchas cosas de lo que puede ser este España-Georgia. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, y vamos a componer también lo que es el campito de lo que puede hacer la selección Georgia, cómo juega la selección georgiana. Aquí les tenemos ya celebrando esta victoria histórica ante Portugal, ante una Portugal con suplentes, hay que decirlo también. Pero ante Portugal, esa victoria de Georgia, que le metió en octavos de final, en un partido absolutamente memorable para la historia del fútbol georgiano, que ya ha hecho historia, porque es un equipo que es la primera vez que participa en una competición, en una fase final internacional. Se habla mucho del tema del 1-7, muchísimo. No, es que España hace poco le metió 1-7 a Georgia, le metió 1-7 a Georgia. Bueno, esta es exactamente aquel partido, y veis que, primero, hay jugadores que ya no están, por ejemplo, a Zarobi, los dos centrocampistas, Gagnitze y Aburjaina, Loba Nietzsche tampoco juega, aquel día jugó Baraskele en la izquierda, metió a Kitaisvili, pero yo creo que va a jugar en el centro del campo, jugó con defensa de 4, esto me parece muy importante, aquel día Georgia jugó con defensa de 4 y ahora juega con defensa de 5. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver, España es favorita, por supuesto, no estoy dudando eso en ningún momento, pero no tiene nada que ver la forma de jugar de esa Georgia, que es un equipo que se abrió bastante más con la forma de jugar de la actual Georgia. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen, esto es el partido de Portugal del otro día, defensa de 5, la defensa bien replegadita, aunque hay algún momento en el que a veces no intenta replegar tanto, pero les acabas hundiendo y España le va a acabar hundiendo, ahora lo explicamos también cuando veamos el campito, con Kakabacek, Velesiani, Kashiad, Vali y Lochosvili, defensa de 5, los tres centrocampistas muy juntos y muy cerquita, para no dar, pues fijaos que la defensa está un poquito delante del área y el centro del campo, esto está, lógicamente, estrategicamente preparado para que no tengan espacio entre líneas los jugadores, no hay ningún espacio para recibir entre líneas, aquí lo tenéis, esta es la clave, fijaos, el mínimo espacio que hay. Bueno, pues Cochorazvili, que está haciendo una buena Copa también, Kitesvili y Chakvetace, jugador muy interesante, y luego arriba Baraskelia y Mikautace, esto está siendo la selección de Georgia hasta ahora, en esta Eurocopa, defensa de 3, aquí lo tenemos, fijaos que en esta jugada, también el equipo está justo replegando, pero también ya se coloca rápidamente en defensa de 5, Kakabacek, Velesiani, bueno, los que habéis visto antes, yo creo que son los que van a jugar, luego lo analizamos, Lochosvili y luego Cochorazvili, que a veces juega en el medio, pero prefiere, yo creo, meter a Kitesvili, Chakvetace, que se va intercambiando de posición, a veces izquierda, a veces derecha, con Baraskelia y con Mikautace, pero es verdad, por ejemplo, que en esta jugada, aquí, digamos que les acabas hundiendo, correcto, les acabas hundiendo, pero fijaos como en esta jugada, donde Portugal saca plata desde atrás con Danilo, ¿dónde tiene la línea? La línea de 5, está recuperando la posición Kakabace, porque ha presionado un poquito por si intentaba salir por la izquierda, recupera la posición, pero la defensa muy adelantada, eso es una cosa que también hace la selección de Georgia. Luego vamos a hablar un poco de los contragolpes de Georgia, es una cosa que también os quiero contar, aquí tenéis, en la segunda parte contra Portugal, otra vez, la defensa de 5, clarísima, todo muy replegado, y ya digo, no es ni siquiera el mismo esquema del equipo que perdió unos 7 contra España en Tiflis, aquel día jugó mucho más abierto y aquel día le salió francamente mal, aquí lo tenemos, ¿no? A ver, una cosa que os quiero enseñar, que me parece interesante, que veamos, amigos de Mundo Maldini, es el tema del repliegue, ¿no? O sea, este es el partido contra Portugal, y vais a ver cómo el día de Portugal, evidentemente, Georgia, fijaos lo que fue Portugal, y fijaos lo que fue Georgia, o sea, Georgia muy replegada, aunque a veces no juntando tanto las líneas, eso es cierto, y Portugal prácticamente jugando en el campo rival. Este es el partido con Portugal, pero claro, el partido, por ejemplo, contra Turquía, ya veis que no es lo mismo, fijaos dónde mete la defensa arriba, y fijaos, es decir, que no es un equipo que siempre juegue para petarse atrás, lo que pasa es que cuando el rival es muy superior técnicamente, fijaos la diferencia, Portugal, aquí está Georgia metida atrás, aunque no escandalosamente, y Portugal todo en el campo rival, este es el partido contra Turquía, y aquí vamos a ver el partido contra República Checa, fijaos, también, República Checa dominando con mucha claridad, y Georgia no tan arropado como el día de Portugal, pero intentando arroparse, pero la defensa, si puede, la mete un poquito más arriba, eso es una cosa que, un concepto que sí me parece muy interesante que analicemos. Luego nos vamos a ir al, luego nos vamos a ir al campito, por supuesto, para ver los posibles onces, y lo que puede hacer España, lógicamente, a ver, si hablamos de la selección española, España tiene, tiene jugadores para hacer, para hacer daño a Georgia, vamos, más que de sobra, ¿no? Más que de sobra, o sea, España tiene, entre otras cosas, vamos a ver lo que pueda parecer Álvaro Morata, que es una cosa que, que sí que me parece importante, lo que pueda aparecer Álvaro Morata, pero, por supuesto, que España tiene, el as de bastos, o los dos ases de bastos, digamos, en estos dos jugadores que vamos a ver aquí, por supuesto que sí, la Minyamal, Nico Williams, son dos, son dos extremos que hunden al rival, y si hunden al rival, y luego lo vamos a ver, si hunden los laterales, hundes al equipo entero, ¿no? Así que por ahí, y luego, por supuesto, el nivelazo al que está jugando Fabián, o sea, el nivel al que está jugando Fabián, me parece también una cosa, absolutamente descomunal, es decir, España tiene, jugador por jugador, es muy superior, pero ya sabemos a lo que va a jugar Georgia, ya lo hemos visto, a lo que va a jugar Georgia, y le puede salir bien, pues le puede llegar a salir bien, a mí me parece muy difícil, me parece muy difícil, pero no digo que no le pueda llegar a salir bien, yo espero un partido, por ejemplo, como este, fijaos los datos del partido con Portugal, fijaos, los datos del partido con Portugal, 28 de posesión de Georgia, 72% de Portugal, alcanzó el área pequeña 19 veces, si pasa esto, es muy, prácticamente imposible, que por muy bien que esté mamá de Rasvili, es prácticamente imposible que, que Portugal, que España no le gane el partido, prácticamente me parece imposible, fijaos esto también, en cuanto a retiros, 19 tiros de Portugal, por 7 de Georgia, eso me parece muy difícil, así que yo creo que si el partido es más o menos normal, y va a ser así, España va a generar ocasiones, va a generar peligro, y en teoría, el peligro está a la contra con estos dos jugadores, quiero que veamos una cosa, y ahora vamos a ir al campito, y ya vamos terminando, porque me parece, esto si os lo he preparado, que me parece interesante que lo veamos también, el contragolpe que tiene el equipo, muchas veces lo tira Chacvetace, aquí lo tenemos, y rápidamente Micautace, se escora hacia un costado, pero salen como balas, Chacvetace, Micautace y Barasquelia, salen como balas, recuperan y salen, ellos lo contragolpean muy bien, contra Portugal lo hicieron muy bien, así que España tiene que tener calma con la pelota, y no cometer errores en la entrega, porque esto sí que puede ser peligroso, y si se te ponen por delante en el marcador, ahí pueden llegar los nervios, otra vez, Cabrasquelia conduciendo, y Chacvetace entre estos tres tiran las contras, Micautace, Chacvetace y Barasquelia, que son los tres mejores jugadores de campo, junto a Mamadasvili, que tiene la selección georgiana, aquí tenéis otro más, Chacvetace izquierda, Micautace siempre, Micautace por la derecha, escorándose un poquito al costado, y conduciendo Chacvetace, Barasquelia, Chacvetace y Micautace abiertos, aquí lo tenéis, y Barasquelia conduciendo por dentro, eso es lo que hace, ahí lo tenéis, eso es lo que hace el equipo. Vamos al campito, amigos de Mundo Maldini, ya digo que, a ver, para Georgia es un partido memorable, todo lo que haga a partir de ahora, ya es un extra, por supuesto, ya ha hecho lo más complicado, que es clasificarse para octavos, yo no lo podía imaginar, sinceramente, que Georgia se fuera a meter, pero se ha metido, y se ha metido, lógicamente, con toda justicia, y con todo mérito, también con la suerte, de que le tocó un Portugal, ya clasificado como primera, y poniendo los suplentes. Vamos al campito, y vamos terminando, porque, a ver, aquí tenemos ya el campito, he colocado directamente a España, no va a haber ninguna duda, Unai Simón, Carvajal, Enormar, Laporte, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, con este 4-2-3-1, Nico Morata y la Minyamal. Y luego, a ver, por supuesto, Mamar Dasbili va a ser el portero, la defensa de 5, yo creo que le está funcionando el 8 a Dili en la izquierda, tenéis el vídeo, por cierto, que os hice de análisis de Georgia antes de la Eurocopa, así que también le podéis echar un ojo si queréis, Velesiani va a jugar aquí, Kasia en el centro, ya digo que si pueden, el equipo muchas veces lo va a estirar, Zvali seguramente va a jugar, no, Velesiani va a jugar aquí, yo creo, y Zvali va a jugar aquí, eso es, y Kakabatse aquí, Kakabatse es un lateral que llega bastante al ataque y que a veces, claro, en este caso va a tener a Nico Williams, si él se va arriba, que no lo va a hacer, Nico Williams te puede matar, lo hecho es Vili, sí me parece más defensivo, pero claro, si la Minyamal y Nico Williams acaban hundiendo y lo van a acabar haciendo, se pegan a la banda y acaban hundiendo a los laterales, al final es que, es que acaban reculando y acaban replegando, es que no les queda otra, y luego ya a partir de aquí España, pues un dominio que tiene que ser aplastante adelantando mucho la defensa y asumiendo riesgo, luego en el centro del campo, Kiteis Vili, que jugará por aquí, de pivote, le voy a poner a todos muy atrás porque realmente va a ser así, Kochoraz Vili, que jugará por la izquierda, con Kakbetatse, que es un jugador muy interesante, también insisto, para la contra, y luego arriba Mikautatse y Varaskelia, esto va a ser el equipo, pero claro, si al final obligas a replegar mucho, pero bueno, ya habéis visto las diferencias con el famoso 1-7, habéis visto algunos detalles de lo que puede ser el partido, desde luego que tenéis el pronóstico con porcentajes en otros vídeos, y bueno, tenéis también, por cierto, en el canal varios vídeos que he sido haciendo durante ya estos tiempos de Varaskelia, he hecho un par de ellos, yo creo, con Georgia hace ya tiempo y con el Nápoles, en fin, os espero en cope para este partidazo España-Georgia, un abrazo, chao, 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 chao. Chao.